¡Hola pillitas! Bueno, como siempre, antes de empezar con el vídeo no olvidéis suscribiros al canal por aquí y darle a la campanita para acordaros que hay vídeo nuevo porque van a haber muchos, muchos vídeos de la reforma del pisito y nos dejamos también por aquí nuestros Instagrams para que podáis seguirlo un poco más de cerca que ahí siempre es más fácil estar un poco más activas en el día a día y todo esto así que, sin más dilación, empieza este vídeo a ver qué os parece Una cosa muy importante que ha pasado en estos últimos días es que hay una colaboración para el pisito que me flipa, que me encanta y es que Gres, Mataró, Gres Argentona, es una empresa de materiales de construcción de suelos de Gres, de porcelánicos, tienen cocinas, tienen de todo ha querido colaborar con nuestro pisito y nosotros estamos muy agradecidos así que os voy a llevar de compras ahora mismo para que veáis más o menos qué cosillas nos gustan, qué no nos gustan no sé, vamos a echar un ojo a ver qué tal después ya dejaremos las elecciones finales para el final, que así os mantengo intrigados acabamos de entrar y ya me he fijado en esta valdosa de aquí que parece madera ¿sí o no? pues no es cerámica alucinante a ver, aquí estamos ya con los suelos que es que son una pasada o sea, no sé si se ven los nudos de la madera, que no es madera obviamente pero es que es espectacular y ya tenemos aquí una elección a tres de momento que es este de aquí que es un poco más clarito luego está este que es como más, no sé más no sé y luego aquí tenemos otro que me gusta mucho porque es este del principio pero hay lamas que son un poco grisáceas entonces no sé yo no sé yo a mí de momento me ha gustado mucho este Jordi y tenemos a Alberto por aquí que nos está ayudando él y nos lo está poniendo muy difícil la verdad pero bueno vamos a ver poco a poco ahora estamos un poco modo baldosas de suelo pero para el baño y el lavadero que está afuera en el patio y ¿qué os parece? estamos mirando pero de momento nos han gustado estos no tenemos mucho el diseño entonces no sabemos el tema de color cómo hacer este es como que siempre va a funcionar pero el azul también queda muy mono la verdad no sé y el Jordi no ayuda me gustan todos pero es que parece que no se acaba nunca mira mira Alberto nos ha tenido aquí que han cerrado y todo nos han cerrado aquí dentro por nada nos quedamos yo me quedo yo me quedo y os estoy enseñando esto porque no os quiero hacer spoiler de todo lo que hay arriba porque arriba os podéis morir o sea yo ya he tenido suficiente por hoy con esto que arriba hay cocinas hay baños hay bueno de todo acabamos de salir ahora de ver un montón de cosas estamos ya un poco en cortocircuito porque al principio al principio íbamos bien con el tema de suelos baldosas y tal pero cuando hemos subido se ve que tienen también baños pero baños completos o sea tienen grifería tienen inodoro tienen mueble de baño tienen cocinas tienen encimeras y estamos un poco que nos explotan a la cabeza un poquito un poquito estoy en el pisito otra vez porque los obreros nos dijeron que teníamos que quitar los suelos que habían que parecía parquet vale pero no era parquet era como una cosa de goma o de caucho he hecho no sé muy mal la cuestión es que debajo hemos encontrado que había los suelos hidráulicos y están destrozados porque pusieron una cola que es que no sé si se aprecia pero parece cemento esto o sea es súper complicado apenas hay o sea no podemos ver casi ni las baldosas como eran aunque algunas me he matado a rascarlas para ver ahora os enseñaré algunas y queremos conservar lo más seguro pues también están haciendo obras por ahí queremos intentar conservar algunas baldosas de estas para decoración y pues para tener un recuerdo de lo que había antes porque es que están fatal pero realmente fatal vamos a terminar hoy bueno voy a terminar hoy porque todo esto lo han hecho Jordi y mi suegro y voy a terminar la cocina a ver si puedo porque me han dicho que hay zonas que están súper enganchadas y la pistola de calor no funcionaba porque este pegamento ya está tan 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 seco que no había manera de reblandecerlo ni nada de nada así que cruzamos dedos y vamos allá aquí veis un poco los suelos que están fatal y aquí por ejemplo sí que se ve porque creemos que había un armario y son bonitas pero mirad mirad cómo está todo aquí hemos ido acumulando todos los recortes y por aquí hay algún dibujito más y por aquí algún otro que está todo cerrado pero bueno la cuestión pondremos suelos nuevos e intentaremos conservar pues algunos de estos también hace tres cuartos de hora que estoy aquí y he conseguido sacar un poquito más de la mitad pero vamos muy poco podríamos decir que casi la mitad está muy pegado me he puesto los guantes al final para para no dañarme las manos pero esto esto va a ser complicado aquí me hallo yo sudando como un pollo bueno mira me vale como gym de hoy como entreno además ha sido muy productivo esto al final se ha quedado así ya seguiremos ahora estamos recogiendo todos los retales en bolsas aquí ha venido la mami a ayudar y por allá tengo a Jordi que ha venido al gimnasio también inspirado hemos también mirado algunas baldositas hemos descubierto algunas baldositas más aquí estamos haciendo las bolsas para llevarlas para llevarlas a tirar porque es una locura todos los retales venga amor vamos y aquí la menda aquí está mi Jordi desmontando muebles de la cocina ya solo queda la pica aquí colgando y esto que como me he enchufado en el gas nos hace un poco de cosa quitarlo pero bueno ya lo sacaremos y nada mañana no pasado porque mañana vendré a quitar esto pero pasado iremos a tirar todo lo que tenemos porque es que es una locura o sea tenemos bolsas y bolsas y más bolsas repartidas por por todo el piso o sea todo esto tenemos que ir a tirarlo así que el sábado que nos espera es bonito otra vez aquí ya os dije que el sábado o sea hoy nos habéis levantado pronto para ir a tirar todo lo que teníamos que no era poco o sea teníamos un montón de basuras repartidas contamos como unos 20 sacos o así y hemos cogido una furgo y ala nos vamos a tirarlo todo casi casi ya está todo tirado ya los tenemos aquí otra vez el menda por aquí y pues nada queda una bolsa que estábamos acabando de llenar con todo lo de la cocina porque es que este trozo no hay manera de quitarlo está súper pegado y ahora falta tirar las lámparas que están rotas esos hierros hemos bajado todos los hierros abajo ahí están aquí hemos dejado el suelo para ver cómo queda con la luz que entra es súper espectacular no se aprecia pero tiene un relieve a ver si se ve desde aquí lo veis chulísimo y nada ya estamos haciendo el último viaje hemos cargado también el horno todo os enseño cómo ha quedado todo de vacío pero súper aquí está el niño cansadito y ahora hay nada faltará solo el mármol de ahí y esto aún estamos pensando qué vamos a hacer porque esto es gigante a ver a ver dónde lo metemos y ya lo tendremos todo limpito por lo menos para que empiecen esta semana a hacer lo que hay que hacer por favor que empiecen ya por favor por favor hemos escogido suelos de momento estamos bastante indecisos con los hidráulicos pero este de aquí nos ha gustado mucho es súper neutro en tonos beige y lo usaremos para poner en los replanitos que tenemos en la entrada o sea fuera de casa tenemos como una escalera y en el replano de abajo y de arriba justo con la entrada pondremos este que nos entra en neutro pero es muy mono y después para el baño de fuera y para el lavadero pondremos este otro que es estrellado así que estrellitas también en beige y en azulito o sí es como un azul y con beige con unos tonos variados y también es muy mono o sea es buenísimo los dos nos encantaron nos habíamos que está al revés uy los dos nos encantaron no sabíamos para escoger entonces pues hemos cogido este para la entrada y este para el lavadero y el baño que al final es un espacio pequeñito y no nos va a cansar ¿sabéis? entonces lo que es el baño de dentro pondremos el mismo suelo de madera de porcelánico que hemos escogido para el resto de la casa y así pues unificamos un poco también lo que es el espacio y evitamos pues eso cansarnos de ver cosas muy estampadas en el suelo y tal no sé qué os parece pero a nosotros nos han encantado o sea estamos súper contentos con la elección aquí sí estoy sonriendo ¿eh? y pues acabo de volver al piso básicamente porque ya vamos a cerrar este vídeo pero antes os quería enseñar algunas cosillas como por ejemplo he hecho como en el suelo con cinta aislante he hecho un poco de distribución de cómo serían las habitaciones y todo esto para que os podáis concienciar aunque en Instagram lo colgue pero por aquí sé que hay mucha gente que no tiene Instagram así que también os lo voy a enseñar ¿vale? a ver qué os parece no es definitivo porque el problema que tenemos es que no hay bajante dentro de casa aparte de el de la cocina y está al otro lado entonces tenemos que hacer un bajante nuevo para el baño esto es un problemilla bastante gordo así que en principio la distribución es esta pero nos van a tener que confirmar del todo los obreros que realmente podamos pasar por ahí un bajante o lo podamos adaptar así que estamos un poco también en stand by y un poquito de estrés de ojalá por favor no nos tengan que mover la distribución porque está como nos gusta pero bueno vamos allá os voy a enseñar esto y una sorpresa para el próximo vídeo ya os dejo por aquí para que os quedéis contentitos como yo que por cierto estáis viendo ahora el vídeo y es mi cumple porque es domingo 17 de octubre es mi cumple 27 añitos y de regalito pues esto venga pues vamos allá esta es como la puerta del distribuidor para que me entendáis vale entonces aquí veis que hay la cinta en negro este es el espacio de la puerta por aquí se entraría a nuestra habitación que ya veis que por aquí la delimita otra pared vale esta pared y esta van fuera por lo que nos quedaríamos con todo esto y la parte de dentro de esta habitación a ver vamos a verlo está un poco oscuro porque es que no ha abierto aún nada yo también soy la hostia aquí está si lo vemos desde aquí ya veis que es todo esto vale y tiraremos estas dos paredes también nos quedamos con esa parte que seguramente allí pondremos la camita más arrinconada que me gusta estar como más resguardada y tenemos que mirar donde hacemos el armario estamos pensando que como aquí hay un bajo escalera igual ponemos una puerta por dentro de la habitación para aprovechar el bajo escalera y hacerlo armario no sé ideas tenemos dinero no sé si va a dar para tanto luego aquí tenemos la pared que delimita nuestra habitación con la otra que tiene la ventana y aquí terminaría por aquí digamos que entraríamos por aquí a través de la pared ya veis que tiene una forma un poco rara pero porque por la distribución si no perdíamos mucho espacio en el baño entonces entraríamos por aquí y todo esto sería la habitación que queda una habitación bastante amplia porque también queda una habitación doble y esta parte de aquí es la parte que queremos hacer baño seguramente tendremos que o subirla la ventana o quitarla porque aquí justo en principio van los espejos que os parece hay como mucho eco porque está todo cerrado y por fin la buena noticia para mí para Jordi para vosotros y vosotras también y es que como estáis viendo por allí en el recibidor ya han llegado los obreros gracias justo para mi cumple veis lo que os decía aquí está el regalito de cumple de momento entraron hace poco o sea que tampoco hay muchos avances que os puedo enseñar porque ahora están reparando todo eso que os comenté de los vicios ocultos y tal han empezado por la cocina han estado picando todo esto para ver las grietas que había con las vigas y tal pero ya está ya están aquí y eso es una buena señal quiere decir que en el próximo vídeo sí que tendré mucho más que enseñaros tendré muchas cosas más importantes de reformas y más gorda porque hasta ahora pues hemos estado haciendo limpieza y cosas así pero ahora sí que sí empieza el show así que dejadme por aquí todos los comentarios que os ha parecido la distribución dadme ánimos por favor porque los vamos a necesitar y como siempre os mandamos un súper beso desde Barcelona hasta el próximo vídeo chao ¡Suscríbete al canal!